¿Les da curiosidad de ver este juego o prefieren otros? Eso que de verdad, yo no sé de qué digo, solo lo quiero poner, nada más quiero poner el chat en el celular Ten cuidado, salen chichis, van a ver chichis, ya no me voy a tardar ¿Más 18? ¿Cuál es más 18? No voy a ver a chichis Bueno, las mías no, a la mona que voy a hacer Sí, vamos a ponernos a jugar el Siberia Punk Para el Cyberpunk, tus futuras expansiones y contenidos sean las mejores posibles Nos gustaría pedirte permiso para recabar procesos de analíticas de datos Incluidas los informes de errores y las estadísticas del juego general Tus datos se enviarán de forma bla bla bla, sí Ay no, no estoy segura, ya no lo quiero, me voy a regresar Nivel de dificultad, la voy a poner normal La voy a poner normal Este era el momento que yo había visto tanto en las... ¿Cómo se llama? En los trailers ¿Cuál me agarro? Yo me quería agregar corpo A ver, vamos a leer qué es ¿Nómada? Recorrer las Badlands Saquear vertederos, asaltar gasolineras, la vida en la carretera nunca ha sido sencilla Pero crecer como nómada también tiene sus ventajas Eres una persona honesta, íntegra y defensora de la libertad Esas son unas virtudes que no abundan en Night City Y ni mucho menos se pueden comprar Que si quieres comprender las calles debes vivir en ellas Bandas, fixers, muñecas, camellos de poca monta Ellos han sido tu familia Aquí impere la ley de los selva Los débiles pueden servir a los fuertes Esa es la única ley de Night City que te queda por ahí A ver Pocos aumentan en el mundo de las cooperaciones con vida Y menos aún con el arma intacta Tú eres de esas excepciones más manipuladas Las reglas han hecho chantajes Y has usado la información como arma El juego limpio no existe Solo están los que ganan y los que pierden ¡Ay, yo me voy a agarrar corpo! Gracias Dale corpo, sí, corpo, corpo Ándale Me agarré una morra A ver, era el momento que todos estabas esperando Bueno, yo lo estaba esperando Es que yo quería este Yo quería este Se referirán a V con pronombres femeninos Ella ¿Qué? Los personajes se referirán a V como pronombres femeninos Ah, será, va a ser bien perrita Quita Están esperando que les enseñe las chiches ¿Vean? Quieren que se vea eso ¿Cómo? Me gusta este Pero no, vamos a ponerle Ah, tiene varios Uh, me gusta este El 12 Bueno, le voy a poner el 12 Luego se lo cambio Yo creo que se lo voy a poder cambiar Siento que se ve muy frentona Color de pelo Pelirroja Bueno, pelirroja Ah, sí Me gusta más este Ah Estoy ansioso por ver los peces Ey, 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 ey Uñas Ay, no me dan las uñas No me dan las uñas Es que no me quiero callar Ay, porque son así Lo siento, estaba durmiendo Rico, rico el Diego Ah, sí Pero no sé A ver, vamos a darle para abajo Vamos a tapar Voy a poner mi cara No le vean a mi mona sus cosas Ninja ya lo hizo No pasa nada Seguros Bueno, voy a escoger unas Voy a escoger unas Y Porque puedes ponerle el tipo de nipple Es genitales Le puedes cambiar al genitales No, no me dan ¿Qué es eso? No 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 Pero ¿en qué puede ser esto? No Ay, qué vergüenza Ay, qué vergüenza Ay, qué oso Ojalá me pongan ropa No quiero que me vayan a traer ahí corriendo En cueros Ay, mira, mira, mira Qué perrito se ve ¿Qué es eso? ¿Estás ahí? Sí Sí Estoy aquí ¿Todo bien? Sí En cuesta Está raro este Call of Duty Jesús Baez Apenas lo voy a jugar Es nuevo No sé muy bien De qué funcione Hay que cualquiera que todavía no ha acabado conmigo Alguien ha acabado de bando y ha traicionado Le subo Se ve guapa, se ve guapa Varios menores pusieron más 18 Ha habido una filtración El jefe me ha hecho venir Porque en la sede de Night City Están todos de los nervios Pero no estás jodida, ¿o sí? Tú eres la que arregla la mierda de los demás Ya Sí está guapa, ¿verdad? Está mi voto noble que soy menor A ver Más 18 menos 18 No te preocupes por mí Aquí todo sigue igual Como cuando estabas tú ¿Es tu primera vez en Night City? Pues presta atención a los tutoriales Para familiarizarte con los mecanismos básicos del juego Bla, bla, bla A ver Uy, ya no me puedo ver Ah, chinga ¿En el baño o qué? ¿Qué hace esa gente en el baño? Bien pinche despechada Vamos a platicar con esta muchacha Está suculenta, está guapa Ya aquí el mexicano Niño si tiene el juego Baja o yo que está Uy, perdón Tienes 11 Hola YouTube El stream se guarda Pero con la misma calidad La intro del canal Hola, este es mi primer video Y después de mucho tiempo Que oso Es la intro más pata De todo el mundo Tengo prisa Con permiso Ves, intro Sí la voy a poner La voy a poner Te lo editaba Quien la viera ya tan rápido Mota me lo va a editar Vaya que sí, Mota Mota sabe editar videos A ver Soy la chica de Jenkins No, obviamente no creo que O sea, sí hay De que escenas fuertes Pero No creo que trate de 100% de sexo Una pregunta ¿Cuál pregunta? Voy por papita Ok, ok, ok ¿Qué? Ay El boss Con el mío Escribe un mensaje En el mismo color Escribe con el mismo color Ahora me apunta la cabeza Para asegurarse De que no he entendido nada Pero no apretará el gatillo Porque me necesita Hago lo que ella No tiene huevos de hacer Toma Divide y vencerás Una estrategia ética No hay dú Vendedor de churros Presente Tienes que defenderte Ahorita espérate Kix 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 Como se escucha El sonido De cuando se siente En el cuero ¿Qué es lo que he reunido En las últimas semanas? Datos biométricos Tarjeta Traumatil Nombres de las personas Más cercanas ¿Y el billuyo? Espero ahorita Venga el billuyo ¿Qué pasa si me nieve? Toma Úsalo Y asegúrate De que a la clase Deje de ser un problema Tú lo has dicho Tengo que defenderme ¿Y qué pasa Si me nieve? No hagas preguntas absurdas Ah, chinga Ahí está el billuyo Ahí está el billuyo Vengo a ofrecerles Aguas de horchata Llegan tarde ¿Puedes alternar? ¿Qué hay aquí? A ver qué hay en el cajón Coger tarjeta Vamos a usar el disimulante ¿Qué toques son? Ese es el chatido de serpientes A ver ¿Qué más tengo? Nada más el garaje Ya Puro MVP Pero sin apoyo De amarillín Un toques son Se metió ¿Cómo van corriendo? Que vaya caminando No puede caminar Se me va a sacudir La palomita ¿Qué? Uy, ¿este? Indique su destino Por favor Primero el análisis Del distrito Se han incrementado La presencia Y la actividad Policiales En Heywood No se han emitido Declaraciones oficiales Las transmisiones De radio interceptadas ¿Capa cookies? ¿Cuáles son Capa cookies? Se ha notificado Un apagón generalizado En Santo Domingo Los restantes distritos Muestran una actividad Según los parámetros Previstos El fin de la actividad Sincronizing la actividad Y la actividad Y la actividad Se ha notificado Y la actividad Y la actividad